Play Music Record Tú tienes la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa Tú tienes la culpa que sea así Alex Zambrano Tú de las manitos para arriba haciendo palmas, 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 palmas Bombia Play Music Record Laril de la copia formia calle Palmas arriba, palmas, 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 palmas Nunca sabrás cuánto te dices Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué puedo hacer si ya no estás? Cerrá de mí Mi corazón siempre me ha de retortar Me enamoré de un imposible Porque jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mi tanto día pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con a mí que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa con vos en ti Yo te amo, yo te amo, yo te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa con vos en ti Yo te amo, yo te amo, yo te amo así Tienes la llave de mi corazón Mi amor, mi amor Nunca sabrás cuánto te intereses Nunca sabrás cuánto te ames Me enamoré de un único amor ¿Qué puedo hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre me ha de retortar Mi corazón siempre me ha de retortar Mi amor es de un imposible Porque jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Nunca día pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con a mí que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, yo te amo, yo te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas y ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, yo te amo, yo te amo así No tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz No tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo así No tienes la culpa que sea así, que juegue con todas sin ser feliz No tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo así Tú de las manos en tu paráigrafo haciendo palma, 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 palma La poesía musical ¡Cumple calle!